Por parte del Consejo un reconocido homenaje a la Fundación Festival Vallenato quien ha llegado hasta la ciudad de Cartagena a lanzar su 44 versión. Hemos contribuido desde nuestra corporación a enlazar unos lazos, valga la redundancia, de amistad que existe culturalmente entre la región sabanera y la zona vallenata propiamente dicha. Hoy hemos resaltado estos valores culturales y esperamos que de la misma manera como esta ciudad y sus funcionarios o dignatarios hemos sido generosos con la organización del festival de la misma manera esperamos que en Valle de Lupar, en nuestro festival insignia de la música de acordeón como lo es la Maca Grande, tengamos la misma oportunidad de difundir nuestros aires musicales en toda la región del Valle de Lupar.